El Cardenal Leopoldo Brenes informó que la Conferencia Episcopal prepara un documento con algunas orientaciones pastorales que enviarán a los párrocos para que se lean en todas las iglesias y den a conocer cómo prevenir el coronavirus. En primer lugar, creo que tenemos que tener siempre todos los cuidados, todas las recomendaciones que las autoridades propias de salud nos están manifestando, como también la información veraz y objetiva que se tiene también de los países que han sido afectados y las medidas que estos están proponiendo. Creo que las mínimas que nosotros podemos ir haciendo es tener todo el cuidado de manera especial en lavarnos las manos de manera permanente y luego también evitar estos saludos efusivos y también tener mucho cuidado cuando pueda darse alguna gripe, alguna cosa por el estilo, poder respetar también a las otras personas. Creo que lo importante en este momento es estar bien informado y sobre todo tener todo el cuidado debido en este momento. Las celebraciones estarán siempre abiertas porque la oración es un punto importante que actualmente el Santo Padre elaboró una oración dedicada a la Santísima Virgen para pedir la protección ante el avance desmesurado mundial que se ha dado de este virus. Y nosotros, como Conferencia Episcopal, estamos preparando un documento con algunas orientaciones pastorales que vamos a mandar a los párrocos para que se lean en todas las párroquias. El purpurado dijo que ofrecerán este viernes el viacrucis para que el Señor proteja a este pueblo que está económicamente pobre y las medicinas no las podrán adquirir. El arzobispo de Managua indicó que hay que tener mucha prudencia sobre la enfermedad del coronavirus. Pues prácticamente todas las celebraciones eucarísticas las estamos ofreciendo de manera especial en este día viernes. Vamos a ofrecer el viacrucis, que hay algunos sacerdotes que lo han hecho por la mañana, otras la van a hacer por la tarde, y vamos a ofrecerla para que el Señor verdaderamente proteja a este pueblo porque sabemos que está económicamente pobre y las medicinas no las podrá adquirir. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos proteja y de manera especial a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que ella nos cubra con su manto. Ya el Santo Padre hizo oración ante la imagen de la Santísima Virgen porque ella verdaderamente es María auxiliadora, ella nos protege de todo mal. Y el día de mañana que tenemos nosotros la peregrinación de la zona oriental, vamos a ofrecerla penitencialmente para que el Señor proteja no solamente a las personas que van, sino que proteja a todo el pueblo de Nicaragua sobre este virus. ¿Cómo debería de ser el trabajo las instituciones ante esta propagación? No hay duda que en primer lugar con mucha prudencia, sin exageraciones, yo creo que los medios de comunicación juegan un papel importante, no alarmar a la gente porque también estaba leyendo un artículo que decía hoy tenemos dos grandes problemas, el miedo y el virus. Entonces mucha gente está con miedo, está con temor, entonces yo creo que eso es importante que los medios de comunicación orienten de una manera objetiva sin ser alarmista porque la alarma puede ser más beneficiosa que la medicina. Noticias 12, Armando Amaya.